¡Suscríbete! Juan Inmedio empezó en aquella telenovela o teleserie, en el Super, luego hizo la labor de presentación en diferentes programas de televisión, aún sigue, se puede decir, en Canal Sur, con Menuda Noche y en Aquí y Ahora. Sí, a Tarde, Aquí y Ahora. Juan Inmedio nunca ha tenido un éxito realmente en ámbito nacional, presentó programas con Loli, te recuerdo, pero no tuvo un gran éxito, un formato así continuado de más de un año. Sí, hombre, en Pánico en el plató, que lo presentaba en la cadena Antela 3, tuvo mucho éxito que por aquel plató pasó Jorge Cadaval, Concha Velasco, Antonio Gala, Loles León, y tuviera mucho éxito ya hace unos años. Sí, sí. Es que es eso, poca gente sabe que Juan Inmedio se llamaba Juan José, o sea, se llama Juan José Bautista, que se quedó al final de nombre artístico Juan Inmedio, eso no lo sabía, ¿tú lo sabías José? No. ¿Tú no le llegaste a entrevistarlo? No, yo no. ¿Y a Lolita alguna vez? A Lolita tampoco, pero a Lolita la vi en una serie en la Plaza del Llamante que presentaba en el Teatro Español, en la Plaza Santana, en Madrid, y sí la vi en directo. ¿Y para ti la carrera de Juan Inmedio es mejorable o no se puede pedir más? ¿Ha hecho teatro, televisión, ha hecho un poco de todo, con eso basta? Pues una carrera sí que más se puede pedir, ha hecho radio, ha hecho televisión, ha hecho teatro, ha hecho de todo. Pero el éxito es otra cosa distinta. Es que es eso, yo no veo éxito en su carrera, en Canal Sur sí. El éxito en Canal Sur es muy importante, que ha tenido un éxito muy importante, pero en el ámbito nacional, es que a mí no me parece una persona famosa importante, fíjate lo que te voy a decir. O sea, no me parece, viniendo de Iker Casillas la semana pasada, el programa de Bertinus Bondi, no sé, sinceramente, pero... Bueno, pues si lo van a entrevistar, la tuya o la mía, pues me parece muy bien para que se le conozca un poco más. Pues es verdad. Bueno, pues hasta aquí este programa especial, gracias a José, y ya nos vemos. Hasta luego. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale a like, y si quieres conocerme, visita mis vídeos diarios, además de las noticias de tus youtubers favoritos y del mundo de los videojuegos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!